Después de más de 24 horas de fuertes lluvias y tormentas en el municipio de Nueva Guinea, varios ríos se desbordaron, entre ellos el Caño Chiquito, que se ubica en el distrito de Puerto Príncipe, a 36 kilómetros al sureste de esta ciudad. Como todos los años, por esta época se convierte en un lugar de riesgo. Según las autoridades del Comopred, más de 40 familias fueron evacuadas, ya que sus viviendas quedaron totalmente inundadas. La parte es de la extradición, pero veo que está bajando o está llenando marítimas? Todavía sigue llenando, pero lentamente. Si, ya lentamente, para llegar a un toque y después sale para atrás. ¿Ustedes saben hasta dónde puede llegar? Es correcto, y aquí le tenemos las medidas, como cuando ya llena los caldares de los huecos del río, entonces hasta ahí se mantiene. ¿Por decir que los ejércitos no están dejando salir a nadie? Ya se orientó que no sale ningún viaje hacia ningún lado, hasta que veamos que bajen un poco más las corrientes para evitar cualquier tragedia. Bueno, como parte del Comité de Prevención, nosotros hemos asistido aquí al área, atendiendo la llamada de la población y a la emergencia de intensas lluvias. Hemos estado trabajando en controlar la auto evacuación del personal. Hasta el momento llevamos un total de 48 familias que se han auto evacuado a lugares más altos o al segundo piso aquí en Puerto Príncipe. Las autoridades municipales y del Comopred se mantienen a la expectativa, ya que en horas de la tarde, el río seguía creciendo y esto se convierte en un riesgo para la población, quienes con ayuda de los cuerpos de socorro, ejército, policía, bomberos, evacuaron a las familias. Otras se auto evacuaron. Rubén Martínez, Noticiero 6. Noticiero 6.